hola y bienvenidos a los de la vida games es muy pronto por la mañana bueno pronto solo son 11 y media no es nada pronto no no es el concepto pronto no aplica aquí pero hoy tengo una cuota que cumplir como siempre digo así que hoy toca final fantasy vamos a quitarme vamos a hacer esta misión porque no sé de qué cojones es y me la quiero quitar de encima o sea me molesta un montón o sea no la quiero tener ahí quiero la voy a completar para quitarme encima creo que ese cuál es que es esa que me dijo ana no esa no la hagas porque no sé pero la voy a hacer porque me he cansado total se podrá hacer no si es esta con una movida muy rara no sé qué si es esto que te pone la voy a aceptar leve quest dos días seguidos anuncio hola ana pensaba que estabas dormida por eso no he dicho nada no sé qué dice éste te iniciéis a level quest fish open your journal vía de duty section de mail menú al presente y jota que vos no se que es esto no me he enterado y una hora despierta en una cafetería dibujar y desayunar y o le e y y y dificulti esa confirmada Eliminate target enemy Ah, está ahí Pero como coño voy yo Hay que ir corriendo Caer y me ha abandonado Vaya, que mal, ¿no? Pero solo por hoy Solo por hoy Y ahora tengo que comprarme el traje Es el bicho este, ¿no? Vaya, se murió No entiendo esto O sea, es una cosa muy rara Esta mierda Ya está Y te queda una movida Vale, ya está Ya me la he quitado encima Ya tengo que volver a ver eso Sí, bueno, va, bien Ya lo sé Que es que la tenía ahí Desde hace ocho 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 Renta Días Y me la Era una pereza Tenerlo ahí al lado Y lo que no quiero hacer Es lo de ir al Golden Bueno, va, sí Vamos a ir al Golden Souther Solo para poder quitarme Misiones de encima Que es que me molesta Verlas ahí Gatekeeper Oye, el otro día Ana recibió un correo Que decía que Dentro de poco Nos llegará El PDF De magos de las finanzas Que no queda mucho Para que nos llegue el PDF Así que Así que ¿Habrá qué? No sé No sé a quién más meter en la mesa Es un juego con director, ¿no? Si que hay una persona que dirige O no hay directores Porque quiero jugar Yo quiero ser Excelsior El mago de El mago de la contabilidad Es aquí, ¿no? Arsi Blinding Arsi Blinding Claramente es Pedrote Ah, bueno, sí Pedrote, sí A mí Pedrote nunca me ha dirigido Creo que me dirige a Pedrote Toma Esta mierda de aquí Buena vida Senda del posparche Venga Llévame al Gold South A ver qué es esto Ya sé lo que es Pero Mira Robec Siendo enviado Siendo enviado A un lugar Alejado de la mano De Dios Y de sus leyes Hostia, parece Parece estar abandonado, ¿no? Bueno, no está abandonado Aún queda, pero cada vez menos No me animáis No me animáis Un poquito A partir del punto 3 Mejora Eso me lleváis Eso me Eso me lleváis Diciendo Eso me lleváis Diciendo Desde que abrí el juego A partir de tal punto Mejora Hostia, qué asco de bicho Ese bicho es de verdad O es una marioneta O un disfraz No lo sé Si es un Lalafel disfrazado Es peor Es un cactilio Pero es un cactilio de verdad De Mandreville Gold South A ver, pero qué hay aquí En serio A ver, ya está Solo quería quitarme La misión de encima Minijuegos Hay algo así Como muy guay Que pueda hacer Enseguida Edonismo y jolgorio En este caso Has venido To the Gold South Active time event Tipo feo ¿Eh? 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 Por favor, eh? Por favor, eh Porque ahora mismo estoy viendo Gold Souther Como el nombre de un señor mayor Playboy ¡Madre mía! ¡Qué cosa más grande! Me he puesto nerviosísimo de pronto Voy a agarrarme a la cosa esta que luego se me olvida Hay como un cristal grande O algo así en el medio Hay muchas cosas Me ponen nervioso Por eso yo nunca he entrado en un casino Y nunca voy a entrar Porque es que hay tantas cosas que no No puedo ¿Te imaginas estimulación? Sí, sí, es muy horrible Es todo el rato A ver, ¿cómo se va una carrera Chocobo? Yo quiero una carrera Chocobo Lo demás me da igual El coloso No Ni siquiera queda claro No hay nada ahí No significa nada, nada de esto Estos serán juegos de mesa De cartas ¿No? Voy a echar un póker Si lo ponen a la izquierda Chocobo Square Estás borracho Ah, ahí Ah, que encima ni siquiera es un Ah, vale Chocobo Lift Vale, vale, ahí Venga, va Va a echarme a carrera Chocobo ¿Veis? Es que hay mucha estimulación Me voy a un sitio Y me voy a otro Quiero llorar Vamos a hacer Focus 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 Chocobos Focus Si no, es que me voy a perder Focus Chocobos ¡Ah! ¡Abreme la puerta! ¿Cómo me la es skin del patojuego? Calla, daga Que me caliento El patojuego es mejor que esto A ver ¿Cómo se corre? Aquí ¡Hola! Quiero montar un Chocobo ¿Cómo se hace eso? Pero, a ver Esto es como Iniciar una nueva clase Un nuevo trabajo Yo no quiero un nuevo trabajo Yo no quiero un nuevo trabajo ¿Cómo corro? En un Chocobo Y ya está ¿Por qué tiene que haber cosas tan complicadas? Eso sí Te bloqueas carreras Venga, va Me estoy poniendo nervioso ¿Que tengo que ir hasta dónde? Este es el... Ah, sí Esta es la de Chocobitos ¿Has cogido el que está el gordo? Sí, sí, sí Y si no Se acabó el Saucer para siempre Lo he cogido, creo Moose, ¿también tienes el patojuegos? Buah A pato jugar, eh Flinch o Core Registration ¿Cuál es la diferencia? Ah, que uno es para femenino Venga, vamos a con marmita El Dark Game, el Dark Game Esta es la siguiente Venga, vamos a ver ¿Qué coño quieres? No, pero ahora Flinch o Core Registration Yo como en gana Yo estaba mobrísimo Tengo la diferencia que Chocobo Ven en especial de tu race No sé qué dice esto Ah, que gane la carrera Vale Las horas que he hecho hacer es con amigos Pero enfermizo Yo llevo en total 16 horas jugadas Con las dos de ayer Tampoco tantas Pero, joder, qué juegazo Algún día me voy a De todo me voy a meter a instalar mapas Un jugador El pato juegos Pero, las carreras de Chocobo son Contra otra gente O es contra Nadie Contra la máquina Gente Joder, qué mierda Yo no quiero jugar contra gente ¿Qué es esto? ¿Un juego online? Yo quiero jugar solo Sin que nadie me moleste Señora, no sé qué está diciendo Chocobo races are now available ¿Cómo me registro en las chocorraces? ¿Cómo se corre una chocorrace? Seguro que me lo han explicado Pero me he puesto muy nervioso Habla con la misma de antes Pero si le ha hablado Y no me ha dicho nada Que tengo que hacer la training course Vale, venga Va, trainer Pero si no me han dado nada Pero no me han dado ni mierda Toma un cristal de la tierra Pero si no me han dado nada Este es... No Pero si no me han dado nada Me han timado I believe Catering provided you With a registration form Of your raid Chocobo No me han dado nada ¿Quién es catering? ¿Por qué es tan difícil esto? Igual la de Gridania ¿El pavo aquel? Pero si no me ha dado nada ¿Dónde estaba ese tío? No sé dónde estaba Bueno, gente Que le den por culo Al Goldsaucer Ya La puta mierda Paso olímpicamente de esto Que le den Es que es terrible, tío Yo solo quería Yo solo quería Correr con un Chocobo Y me han puesto 880.000 Pues cosas en medio Esto es mucho más fácil En todos los otros juegos ¿Eh? Que conste Ya no sé dónde estoy yendo Ah, no Hay que ir a Steel Water Ah, vale Ahí Me choca mucho Que nuestro nuevo hogar Sea como un bar Debajo de un bar ¿Qué hay que pasar? Es como si estuvieras En una Trastienda Llegas llorando Llegas llorando Minfilia Yo quería correr los Chocobos Pero no me han dejado Este juego es una mierda Steel Water Todavía aguas Aquí está mi Mi libretita del lore Aquí está el papel Aquí está el papel que utilicé Para llevar el contaje De las posiciones De cuando luchasteis Contra el dragón En En Whisper in Tree Bueno Eh, en verdad Aquí no hay descanso Para los Weary No sé lo que es Para los Atareados No sé Eh, Scourge No sé tampoco lo que es eso A Apenas Para los Agotados Apenas acabo de empezar A Establecerme en un hogar Cuando recibí una solicitud De ayuda De los Eh Amagina E hijos Mineral Los Preocupados Concern Preocuparse Los preocupados de Amagina E hijos Mineral Eh Parece que Eh Su Almacén En Horizon Ha sido El objetivo De una serie De Robos Ocultos ¿No? O cover Como Escobiertos Como Escondidos Eh O sea Pequeños Como Parecen En En O sea Aislados Ocasionalmente Es que Bueno Manifest O sea Sí Que claramente Se ha visto Errores clericales En los textos Y tal Solo ha sido Durante los Auditor No Auditorías No Auditorías No Basta Basta Auditorías No Auditorías No 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 quiero ¿Por qué? No Auditorías No Una En realidad Horro Esto le gustaría Es como Por fin Burocracia Una significante Cantidad de cristales Y solo cristales Desaparecían Tengo que Apenas te voy a decirte Lo que puede significar Están robando cristales Ojos cerrados Están robando cristales Para invocar Otro primal Más Más Es malversación No Intervenir Los bienes Robados Si me pose Para detener Alfa No interese En serio A la prima A la vez Sí Pues sí Puede ser Que se lo estén Vendiendo A alguien Que Que vaya a invocar Un primal Y claro Ellos no lo saben Encuéntrate con Instola Cuando llegues Ella y Tancred Ya están haciendo Una investigación Preliminar Tengo confianza De que Los tres Llegaréis al fondo De este asunto Vale Hoy que es 21 ¿No? Sí Vamos a hacer Un intento Solo uno De jugar Al triple triad Ana necesito Tu ayuda ¿Cómo se juega Al triple triad? Un intento ¿Eh? Como me pongan Dos Dos Como me pongan Algo por delante ¿Cómo se juega? Supongo que es ahí ¿No? Qué miedo Un intento ¿Estoy yo idiota? ¡Ah! ¡Está arriba! Está ahí al lado del estrellado principal ¿Dónde? ¡Ah! Mainstage ¿Cuál es? ¿Carpot board? ¿Hitting the carpot? ¿Es esto? Yo te juro que me meto en un casino Puego la mano a la pared derecha Y camino hasta encontrar la salida Que me está hecho como un casino ¿Eh? Todo para ser un puto caos Hostia, es una puta ruleta La zona azul A la izquierda del todo también Creo que sería square o algo así Card square ¡Cuadrado cartas! ¡Cuadrado cartas! ¡Eh! Triple triad A ver Triple triad Bla, bla, bla Quiero jugar Bien 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 Vale Ok Supongo que tengo que Usar 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 ¡Eh! Me cago en la Es que me parió Vale, sí Lo que quiero Sí Quiero jugar a esto ¡Ah! ¿Cómo que no tengo? Ah, claro No tengo MGP Estos de mierda A ver Select Gold Souther Under Character In the main menu Ah, hay un Gold Souther ahí Eh... Cardex Deck 1 Bueno, los normales ¿No? No tengo más Un dodo Un cactilio Un bomb Una mandrágora Y un coer Guardar Vale, sí O sea, que hay que Comprar mierda Cosas de estas ¿Dónde se compran Las mierda Cosas? Supongo que algún Empleado de estos ¿No? O el trader No, este es el de premios No, este es el de premios O sea Un PC O algo ¿Por qué es todo tan complicado? No en el mapa, búscalo Está en ese mostrador A mí, MGP, señor, es verdad Sí, vale, bien ¿Cuánto se puede comprar? ¿250? Proceder Los casinos deberían borrarse de la faz de la tierra A ver, estoy jugando contra nadie, ¿no? ¿Qué sé jugar? ¿Falla el Fantasy VIII? No es el mejor juego Pero tiene dos temazos que lo flipas ¡Olé! 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 Me pegas contra esa Que te cuento un tutorial cada vez ¿En serio? ¿Cómo es la mierda? Yo que sé Vale Voy, le gano y ya está Hay peces aquí por el mundo Si les ganas te dan cartas Oye, me imagino Como en el juego Con el juego base Un poco el mismo rollo ¡Ah! ¡Putana! Bueno 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 Ah, vale Vale, hostia Hay 40.000 personas Con el triple tria Venga A ver Que te reviento ¡Hostia! ¿Por qué solo puedo poner una? ¡Ah! No me deja Solo puedo poner esta ¡Hijo de puta! ¡Última weapon! Por la realidad ¡Última weapon! ¡Ah! Aquí hay una regla de orden Ha puesto Última weapon Chico ¿Qué quieres que haga aquí? Eh... Pavo ¡Fua! Yo que sé Pero es... No le puedo ganar ¡Qué cabronazo! ¡Me cago en la puta! Tiene cartas muy tochas Es que me parece Que se me ha pasado flojito Me entiendo que sí Porque actualmente Es que no tengo Ni cagarro ¡Pero bueno! ¡La jabrea! ¡Me infilia! ¡La madre que lo parió! Son muy fuertes Vamos a suponer Que esta gente Es algo más decente Bueno, sí Tiene por ahí Un bomb Cosas más ¡Ah! Un 666 Pues vale Me cago en su ¡Pero por el amor de Dios! ¡Plus! No sé significar eso No acuerdo todas las normas ¿Qué me ha dado? ¡Scarface Bungal! ¡No! ¡Rematch no! ¡Oh! ¡Todo otra carta! ¿Puedo hacer Recomended? Sí, Recomended Y ya está Ah, vale Que hay reglas Por... De construcción De mazos Ojo En su momento Me quería que Compra en Etsy Un triple triad Que lo vendían Que lo vendían Enterito Y plastificado Súper bonito Pero... Pero qué cabrón ¡Oh, pero qué cabrón! ¡Oh, pero qué cabrón! ¡Ajá! ¡Ah, empate! Venga, otra vez Mejor... Siempre es mejor Que empiece el enemigo No tienes más a la vista Ahora con aquí este Voy a meter el dragón ¡Ah, no! ¡Uh! A ver si bloqueamos Por aquí un poco Empate Al open Same En casi Es para ir Chumor Es ahí Alto chino De ver K De rancas Esa identica Al todos Esa K De cara Flipped Vale Eh... Vamos a meter el Coerfell Este Pero es que me lo van a quitar Luego De arriba Entonces voy a seguir Perdiendo A meter este Vamos a meter este Aquí Vale No puedo contra ese 7 Pero puedo contra el... Este así ¡Ole! ¡Mogel! Bueno, ya me he cansado de esto Voy a correr con Chocobos Time has come Tu correr con Chocobos Que tengo la... Que tengo el... El aparato ¡Señora! ¡Voy aquí! Hay que darse al trainer ¡Ahí! Hay que escribirle el nombre Ah, de los que existen Abstract a checklist Weather Landsky Ojo, ¿cómo llamo a mi Chocobo? Hago así Rógico Lógico ¡14! ¡Oh, no! ¡4! No, o sea ¿De coño está el 4? Ahí, 4 Se va a llamar Eh... Quantum 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 4 Quantum ¿Cómo era? Fenomena ¿Fenomena? Weather ¿Battle? Fenomena Quantum Quantum 4 Ok ¿Cómo que? ¿Me cago en? ¿Me cago en? Hostia, que es como una... Trial Ah Vamos Quantum 4 ¿Cuál es el esfuerzo de este anime? ¿Qué quiere Roberto? Pues hasta ahora quería correr Chocobo Si para parecer lo ha conseguido No quiero No puedo No quiero No hay No quiero No quiero 別os modelos Si tú puedes trabajar con merk Esto no es cansado, en serio. Es cuando me quedé sin estamina. Eso me tiene que gastar entera. Uno solo puede escuchar esta canción. Pero si que puedo girar entonces. Lázaro, ahora. Madre mía, se mueve fatal. Es diegético. ¿Qué tengo que hacer? Derecha e izquierda, ¿no? Eso ha dicho. ¿Qué quiere que haga? No me he enterado. Ah, vale, de un lado al otro, vale, vale. Ah, que hay Mario Kart. Bueno, esta mía se recupera. ¿Era? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya soy un maestro de las carreras de chocobos. Ah, o sea, la estamina es como de verdad. Vale, venga, pues ¿cómo se corre aquí esto? Ah, que es un duty... O sea, que de verdad corres contra otra gente. ¿No puedo correr contra Pringaos? ¿Pero estamos en un duty finder o no estoy en nada? Ah, vale, no. Tengo que hacerlo yo. Gol Souther. Chocobo Races. Rando, no rewards. ¿Pero yo solo? ¿De quién hay ni Dios? Fue la broma, es que esto está guapo. Ah, sí que hay gente. Ah, bueno, claro, son gente de mierda. Madre de Dios, la pardada. Spiderweb. Ah, te encadené. No sé qué significa eso. Me parece un poco humillante el Chocobo Roberto. Es que los chocobos escalan al tamaño. Ah. Girotonic. Envigorate el Chocobo for 15 seconds. Envigorame. Aquí ha sido esta mina, eh. Vale, ahora que vamos bien, vamos a rebajar un poco. Ah, vale, hemos congelado a aquel. Realmente le ha cagado, porque ellos tienen como mucha más estamina que yo. ¡Grabi Ball! ¡Ah, ahora es pesado! ¿Cómo sé cuánto queda de carrera? Ah, he fallado, porque no había nadie delante. El progreso a la derecha. Ah, vale, vale, ah, vale. Así calculas, ¿no? Oye, pues muy bien de esta mina hemos quedado. Hemos ido al palo. ¡Eh, he ganado! Soy el mejor. Que le dan un bonus, ¿por qué? Me he ganado claramente yo, eh. Claro, no había premio. Porque no era contra gente. Bueno, se acabó el arco de anime del Gold Soundfer. Vamos a hacer esto. Mucho ha durado este arco. Última sesión del Pato Juegos, 12 de marzo del 2019. Ha llegado el momento de que te instales de nuevo Pato Juegos, eh. Burra y todo el mundo. Todo el mundo tiene que instalar ese Pato Juegos ahora. ¿Ha tenido arco de modelista con ropita guay? No. Sigo con el atuendo del primer juego. O sea, de cuando llegué. Porque me parece el mejor atuendo y el resto de ropas es un desastre. A ver, Roberto. Tu asistencia es más que bienvenida. Ya he hablado mucho con los Brass Blades de Rose. No sé qué. Parece que los ladrones tomaron un montón de actividades. Es que se tomaron como mucho cuidado en ocultar sus actividades. Podría ir más a más detalle. Uy, espera. Si son las 12. Un momento. Pequeña. Hola. He volvido. A ver, es que me he levantado de ver agua. Y ya que estaba, pues he ido al baño. Ya me he liado. Vale. Ok. Pues hay que hacer la auditoría. No sé bien qué ha dicho. O sea, estaba lo de que están robando cristales en un almacén y tú has llegado a averiguar a ver de qué da la historia. Fufulupa. Cuéntame tus penurias. Roberto. Es un placer verte otra vez. No sé, no tengo ni idea de quién eres. Istola decía que te esperara. Un negocio terrible, esos ladrones. Tenemos aún que confirmar la cantidad de cristales robados. Pero me temo que es mayor de... Ah, bueno. Eso no importa. Tengo unas noticias para compartir. Hace un poco el conductor de un carruaje, un carruaje como muy pesado, se negó a detenerse para inspección y pasó a través de uno de nuestros checkpoints de la guardia real. El carro, eh... Volted off. Es como que se cayó o se tumbó. Por allí, el este de Zanalán, donde gracias a los dioses he oído que nuestros colegas fueron capaces de aprenderlos sin ningún más incidente. Un carruaje en huida, eso sería una, eso sería, parece una elección curiosa para los ladrones para marcharse. Incluso, o sea, ya la tienen... Food Hall. Como una huella, no sé. En este de Zanalán. Y qué es sobre su cargo, su... Equipaje, ¿no? ¿Qué hay sobre su este? Cargaban los cristales. Tenemos que recibir el reporte en cualquier momento, pero no sé qué más podría... Me he hecho seis de menos, amigos. He vuelto, pero me temo que traigo, decías, noticias despuntantes. O de desapointes como decepcionantes. O de segunda... O sea, una segunda persona... O quizá también sean como buenas al final de todo. Tancred, ¿dónde has estado? Me imaginé que lo tendríais todo aquí bajo control, así que fui a una excursión a ver a mis amigos los Amjala. Y no lo creeréis. Pasé que... Pasó que... Había como un carruaje en el camino y... Incluso ayudé a los Brass Blaze a interceptarlo. En todos mis años nunca había visto una gran cantidad de Somnus. El Blaze... Ah, vale. Somnus es como una droga, ¿no? Es como encontrar un carruaje de droga. Los estoles... Los estoles. Los cristales rodados, no embargo, no estaban allí. ¡Cocaina! Entonces me temo que no hay otra opción que continuar la búsqueda en el otro lado. Tenemos que revisar nuestras opciones también. Ven con nosotros, Roberto. Contra todo pronóstico, parece que los Amjala son inocentes de este grupo particular de crímenes. Por toda indicación, creo que aún tienen que rellenar sus tiendas de cristales que se han agotado durante su último intento de invogar a Ifrit. Lo que no puedo entender es por qué alguien tomaría tantos problemas, ¿no? Estudiaría such lengths or time crystals or such entities. They cannot be the only simple thieves. Vale, sí. Puede ser que no estemos solamente llevando a ladrones. Si me desmotiva su profil... Algo quieren los que buscan cristales. Mientras piensas sobre lo que podría ser, informaré a Urianger de nuestro progreso. O falta de progreso. ¡Oh! Con voz. Esta siempre ha sido siempre la voz de Tancred. Que rara es. Que rara es. O sea, es una mujer o una demonia, voy a dirigir sus pasos a la cabina de Revenant. Salve tus insinuaciones por uno que ha dado a esa impropiedad. No vas a encontrarme amenable. ¡Oh, no! ¡No! ¡Buenos días! ¡Los días! ¡Oh, no! ¿Quién habla de ti? ¿Alguna idea? No, entonces tenemos que Para conseguir una mejor Una mejor sugerencia Vayamos a Tendremos como el cerebro de Fulupa otra vez Quizás si trabajamos juntos Encontremos algo que se nos ha Ocultado, que se nos ha ido Ah, vale Fulupa, que es la que está aquí al lado Oh, me alegro de verte de vuelta Nos hemos alejado 10 metros Un metro, o sea, ni siquiera 10 Tranquilízate, Fufulupa ¿Cuál es esa posibilidad de la que hablas? Estaba contemplando como Las actividades del ladrón Escapado de nuestra Ah, que podemos tener un traidor dentro de De la guardia Sería verdaderamente desafortunado Pero los miedos tienen que ser fundados Fulupa Efectivamente Si por razones de seguridad El Concer, ¿no? La preocupación se Transmite Los cristales que quedan Almacenados en horizon Y otra Sí ¿Qué desencargos estará bien guardado? ¿Crees que los ladrones también Se Arriesgarían una Confrontación abierta? Quizá no Pero Tampoco El Concer Habrán elegido llevar El carvaje que llevan en secreto Quizá Un Mico Un solitario Mico Minero Trabalando con escoltas Que no atraen Mucha atención Pero ¿Quién? Ah, ya veo Sí Es que no sé Que es concer No es como La preocupación Porque eso es Para cuando Guau El Guileado de concer También puede significar Empresa ¿En serio? Qué locurote Vale Un buen lugar Para un descanso ¿No lo agradecerías Roberto? You lie In way To the north And Sand To the south Perdóname amigos míos Pero he recibido nuevas Más ordenes Tengo que informar A mis superiores Inmediatamente ¿Por qué tienes cola? ¿Roberto tiene cola? ¿Pueden ser Los alafels Aún más turbios? ¡Ah! Es la espada Joder ¿Qué espadazo llevas? No me había fijado Llámame cínico Pero Sería sorprendente Si Para que ha venido Esta escena De que se Fuera y se Volviera Pero no sería sorprendente No ¡Ah! Va a ser Esto el traidor No me sorprendería Si estos ladrones Bajaran sus armas Y se rindieran Veo que Vienes preparado Para hacerles Algo de valor Va a ser Va a ser Ese desgraciado Va a ser Esta desgraciada La traidora ¿Verdad? La fufulupa Esta Cabrona Ya verás Como si Te preguntaría Musra Si lo es Pero Claro Tú no sabes Qué juego es este Tú solamente Das a skip No me consta Si es que son Tanques de pistola Eh ¡Hostia! Ah se murió O quedan más Ah Ahí quedan más Hostia Histola disfrazada Hostia Histola exploradora Esto es exploradora Tiene gorijitas El casco Eh Eh Desafiante Hasta el final Eh Como Como se esperaba Eh Está sin No te ha pasado nada Un Grupo de Los Ladrones Del Lobos de mar Eh Y En tan Eh Gang of Sea Wall Thieves Desafiante Stubborn Es cabezota Yo que sé Yo traduzco De Yo traduzco De lo que entiendo Y sin Y sin Pararme En léxico Concreto Yo que sé Pero tú sabes La de gazapos Que habré metido Leo Leo por encima Y entiendo Porque no voy a poner A hablar en un diccionario Pero mira Si aprendo Poco a poco Stubborn Es cabezota Pues ya lo sabemos Tan cabezota Como siempre Eh Hasta Has sido Un Harmed Es sin Mano ¿No? Un Hande Eh Que sí Que hay un Grupo de la banda De lobos de mar En Talanan Y nada más Supongo que Que hay una primera vez Para todo Lobos de mar ¿Todos ellos? Eh Sí Todos Con el mismo Con el mismo gusto En tatuajes Faciales Bueno En caso de que te lo estés preguntando Nuestros ladrones Eh Están muy lejos de casa Que roberto ahí A mamá y a papá Eh Tancred Si fueras tan bueno A Oye que bien le queda El traje este Un huevo Eh Si fueras tan viendo Tan bueno Eh Atendiendo a los A las Eh A los asuntos En Horizon Tengo Ah vale Si fueras Bueno Bueno Si Nos hicieras el favor Si me hicieras el favor De atender a los asuntos De De Horizon Tengo cosas que hacer O sea Investigaciones que hacer Eh A Horizon entonces Fufulupa Eh Querrá O O ir a hablar De nuestro Encuentro con los ladrones Fufulupa Es la mala 100% Fufulupa Es la malísima Estoy convencido Que es ella Eh O sea En nombre de los De los Brashblades La rosa Gracias por tus servicios En Horizon Ah Ah Pero no No Hemos estado Ociosos Cuando Estabais fuera Eh Conseguimos Identificar El traidor Con nuestro Entre nuestros Rangos Entre nuestras Tropas Así Entonces Por Entonces Si me lo permitiste Eh Me gustaría mucho Tener unas palabras Con él en privado No Me temo que no será posible Desgraciadamente Él Eh Logró Subduer No sé Eh Logró como Como Eh Deshacerse O O Meterse O esconderse O sea O sea Librarse de las Eh De las De las hojas ¿No? De las Blades De los hombres Destinados a atraparle Y Se huyó Por el amor de Ah Y ¿Cómo ha conseguido eso? Te refieres Sus hombres Eh No han estado Muestrando El Somnus Que confiscaron A ver No habrán estado Probando ¿No? El El Somnus Que confiscaron O fue Oye Llevaba él O era él Un gigante En disfraz No Pero era muy fuerte Un lobo de mar Lominsan Lominsan Eh Nacido Y Y Crecido Yo creo Pero no te preocupes Lo encontraremos Eh Tienes mi palabra Ya veo Eh 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 Por favor Eh Avísame Si hay algún desarrollo Más Mátenme informado De desarrollos Si Si Está Parado junto a mi Entendido Me temo Nuestro tiempo Juntos Ha terminado Mi amigo Tus servicios Se requieren En el otro lado Por Eh Hopefully Eh Por desgracia Eh O sea Eh Como Desapointe Lo hemos dicho antes Eh Decepcionado Soy decepcionado Sé que O sea Si Es como Muy decepcionante Pero Uno tiene que seguir Donde El deber Le llama Y Quizá Quizá Te gustaría Parecer Un poco Decepcionado O Quieres Darme Otro De tus Eh Rostros O sea Gestos Estoicos No 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 Vale Nada Ese es aquí Otra vez The Mother of Exiles Tan Gave Information On Next Assignment El antecedente Me ha dicho Que Que te vayas A ver Sperbey Donde El joven Al final Te espera Para Para tu llegada Desde hace bastante Ha sido el Quien ha solicitado Tu asistencia A una conmoción O incidente No No sé mucho Los detalles Mientras haces Lo que sea Que al final Da planeado Eh Te Endeavor Eh Como dar coraje Te animo Te apremio A que Busques Ese traidor Ese Trackdown Que lo Busques Y lo Persigas Y cuando I shall Endeavor O sea Vale No Que yo Voy I shall Endeavor Será como Me pondré A Buscar Ese Brassblade Traidor Y cuando Lo haga Quizá Se trate Por seguro Que Tendremos Nuestras Respuestas Más o menos ¿Dónde Coño Está Este Ah Está Ahí Ah Si Estas son Las Walking Sands No Claro Claro que son Lo del barco Ya es tarde No importa Sé que nuestros visitantes Are headed O sea Sé donde se dirigen nuestros visitantes De lo que He sido capaz De Enterarme Esta Vasija Vale Claro Este Vajel Pertenece A una banda De Domans Que busca una audiencia Con la sultana Eres familiar De doma Bueno Este Es una familia De doma En Ozard Bueno Como el resto de las naciones Del continente este Es Gobernado por el imperio garleano Eh Eh Dada la 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 Llegada sin aviso De nuestros visitantes También como el estado de su barco Espero que no han dejado su hogar Bajo las mejores circunstancias Dicho esto Osea La verdad sea dicha Estoy muy interesado en escuchar su historia Y más importante Que tienen que decir Eh Del imperio Bueno Los problemas actuales del imperio Esa información podría ser muy útil Seríamos tontos Si no persiguieramos esta oportunidad ¿No crees? Ven conmigo a Hulda Robecto A no ser que me equivoque Y raramente me equivoco Encontraremos a los domans Eh Bekening with Sultan Sword O sea como enfrentándose Bekening No sé lo que es Pero Sultan Sword Ah vale No Sultan Sword No sé Te están hablando con la sultana O algo así Yo traduzco por contexto No tienes claros tu rol En esto En este En estos procedimientos Eh Asegurar Asegurar ¿No? O seguridad Si nuestros invitados No son Eh Agentes imperiales Es justo asumir Que quizá Eh Estén siendo Perseguidos por alguien Y si no Eh Qué mejor que Que tú Que para Tiene en mano El evento Sí El evento Diplomático Además Disfrutas De tu Sparkling Repartí No sé lo que es Satisfecho Con el señor Con el señor Te vea Nula Ay Perdón Ahí Uh A ver María Ha subido Dibujito De Qué tipo de archivo Es este No se ve nada No sé qué tipo De archivo Es ese Pero ahí No se ve nada Bueno Lo que sé Whatever Madre mía Aquí hay gente Que le ha echado Una de horas Este juego Mira ese Esto espartano Míralo Buah Desapareció Eh Pero no Pero no serás Tú acaso Una persona Con un mazo De cartas Eh Quiero jugar contigo No Eso no es triple triad Ah vale No Es la otra movida Vale Vale Puta mierda Esas son las leves Son mis horas llenas Para la experiencia Vale 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 Son las misiones Esas Y he hecho una Hoy Eh Ahí Sí Hice la Hice la primera Solo para quitarme La de aquí De la derecha Entonces O sea Cualquiera puede tener Juegos de cartas O tiene que tener Un O tiene que tener Un 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 marcador De cartas Eh No importa Cuantas veces Lo pregunte Sin los permisos Necesarios Nadie va a pasar Eh Toma O sea Entendedme Buen señor No tenemos Eh La Leisure To lots No tenemos como Tiene un marcador Es como una carta Con este adentro Ah vale Pero tiene que tenerlo Si no No lo tiene Bueno No hay tanta gente Entonces No tenemos la Leisure 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 Es como que no tenemos El tiempo O la O sea que no podemos Ahora hacer Una petición formal El tiempo Es nuestra esencia El tiempo es como Leisure Es que no se lo que es Leisure A ver A traducir un poco Leisure Time When O one Is not Working Occupy Free time Ah vale Es como free time No tenemos como El Free time No Tenemos como El Tiempo libre Para Para hacer esto Eh Solo Todo lo que te pido Es que invoques Invoques Que llames a tu superior Permíteme Mostrarle mi caso Seguro que no puedes Darnos un poco De De Danos Ese pequeño Regalo Ese pequeña Amabilidad Eh Que te vayas a la mierda Y Darken O sea que no te esté Más tiempo Dentro de estas puertas No te volveré a preguntar No se lo ves Lo que estás haciendo A ver Nanamo Nos debe la vida Abre esa puerta Tonto culo Eh I gather your Please fell upon Deep airs No se que significa Esa frase Es una expresión No se que algo De hoyos sordos Es así Que vuestras peticiones Han caído en oídos sordos Un hombre leal Con un corazón frío Eh Conozco A su A su calaña Muy bien Espero que encontréis Más Eh Más de vuestro De vuestro Eh De vuestro gusto Al final Leveyer A vuestro Servicio Un amigo Lo cual Me Creo Que Me hace Ser Único En esta parte Del mundo Al menos Eh Pocos son Aliados de Ulda Tampoco son vuestros Aliados en Ulda Así que Necesitaréis Algo De Para You need Something With your wish To ender Joseph With the World Ten Tampoco Tal Amigos Para Poder Reaccionados Con Los Ricos Y Poderosos Para Tratar ¿No? En De De Tratar Por Favor Pido Que te Unas A mi Y A mis Asociados En 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 Arenas Rápidas Ahí te Explicaremos Nuestra No es Tu Situación Ahí Podrás Explicar Tu Situación A nosotros Y Veremos Si Que Podemos Hacer para ayudar. Ah. Ahí está. En quicksand. Hasta que no consiga una mascota nueva no me voy a quitar al molbol, ¿eh? Que siga ahí guarrando. Que parece que me esté siguiendo un moco, tío. No. Ah, no me dejan sentarme. Ah, ya me he sentado. Que es Malm. Se buscan refugio. Yugiri. 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 Una guerra de sucesión. Entonces, el emperador... ¡Hostia! Se la cargaron. No. Yugiri. 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 en un barco enfriado en Vesper Bairro, volviendo caras borradoras Muchos fueron complicados en la rebelión, o enganchados a aquellos que fueron No llegan a la altura hasta que mando la palabra de que es seguro hacerlo Me encontré una audiencia con tus regalos, pero me refugié sumariamente Los lords de Ulda no quieren entretener a los refugiados a los refugiados sin suficientemente encorajamiento. Quizás yo era malo para esperar otra vez. Pero nuestras almacenadas están bajas y tenemos jóvenes que necesitamos cuidar. He visto los templos fuera de las puertas, por lo tanto. No somos los primeros a ver el silencio, ni serán los primeros. O sea, Ulda no es un amigo con Garlemont. Tu historia iría a los corazones de muchos hombres y mujeres aquí. La Sultana y la Syndicata no serán tan fáciles. Pero veré que te has dado la oportunidad de pedir tu caso. ¿Esto está dentro de tu poder? Bueno, es mucho que sea de mí que gritarme, pero tengo la voz de ciertos individuos influyentes. Estoy en tu renta. Señora Yugiri, me desculpe por observar, pero tu decisión de vestir parece provocar sentimientos de desigualdad. El Menar no es de miedo al desigualdad. Sabemos esto desde experiencia. Buscamos que solamente aseguramos que no pude apagar a los pueblos de Ulda sin necesariamente disfaliados. Voy a decirte de tu experiencia, entonces. Gracias por su entendimiento. Parece que tengo un negocio urgente con la flame, general. Debo dejar a nuestros invitados en tus manos. Es un negocio de Dalm perseguido por el imperio. Dalm destruido en guerra de sucesión. Puedo, como dije antes. Hemos estado en el mar durante mucho tiempo. Muchas lunas. Y nuestros recursos se han gastado. No tengo el corazón para repetir las historias de nuestras tribulaciones. Y no creo que también te mole escucharlas. Suficiente ha sido dicho. Los sacrificios han sido hechos. Me avergüenza pedir más que lo que ya me habéis ofrecido. Pero la desesperación me acompleja. Buen señor gentil. Si vuestros asociados podríais darnos provisiones. Lo que sea. No dejaría más a sufrir a mi gente. Toma. Cuatro mil. Veinte mil de estos. Ah, vale. Que hable con Momodi. En plan, darles una habitación a estos. Vale. Si, hace mucho que no veíamos a Momodi. Eh... Eh... Infiernos. ¿Por qué no has dicho antes, Roberto? Por supuesto que ayudaré. No podrías haber escogido un mejor día. Un mercader adinerado y sus... Eh... Así que parece que no vienen. Así que tenemos un montón de comida. Y nadie... Para alimentarla. Han pagado en... En... En adelantado. Ah... Y te llevas la carta de Momodi. Charan, charan. Uh... Hay como un orden ahora. Qué mierda esto. Ah... ¿En serio? Qué mal. Joder. No, me equivoqué. Se le puede ganar. Es que no entiendo porque se lo puedo elegir una. Caos. Las cartas tienen que ser jugadas en un orden determinado antes del campeonato. Ascensión. Acá, increase the number of cards in the same time already played. Vale. O sea, que esto es un poco de azar porque es que si no puedo elegir. No puedo ir a este. Oye. Ah, que tiene un más uno. Me cago en la puta de oros. No me he dado cuenta. Oye, más dos. Dos. ¿Cómo? ¿Más tres? Le voy a ganar. Le voy a ganar. No. 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 Me ha dado cartas ¿Verdad? ¿Que te voy a ganarle de alguna manera? 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 Toma No me da cartas Bueno Whatever Ah vale Es ahí ¿Con quien hablas? Bien hecho Bien Bien Amén. Amén. No esperaba tal magnanimidad, mucho menos, o sea, no confiaba en tal magnanimidad y mucho menos esperarla. Bueno, Lady Momodi es muy generosa, sin duda. Me aseguraré que le agradeceré amablemente mucho. Mucho. Hambly, ¿no? Como calurosamente. He comunicado al General de la Llama en su situación. Creo que estaréis agradecidos con su... Conforme con su respuesta. Se nos ha concedido audiencia. Ante la sultana y el sindicato, volveremos a Royal Promenade una vez. Habéis hecho mucho por nosotros, Maestro Finaud. Juro que devolveré el favor. Entonces, los elegiré con cuidado. ¿Nos acompañarás entonces? Bien. Tu presencia servirá como recuerdo del sindicato, del verdadero significado de la filantropía. Y que nada... Eh... So unplateable. Will the required for them. Ha sumido más... Vale. Vale. ¡Qué cola más rara tiene! Vale, hablamos con Roban y ya lo dejamos para otro día. Próximamente más. Ya puedes jugar dos horitas Yo me canso ya Ay no, empieza esto ahora Pensaba que me he acabado Bueno pues ya está Ya que estamos lo acabamos Ay, Uyghiri of Doma Es un honor de conocerte En la ciudad de Bates Para marcar esta ocasión auspiente Quiero presentarles a ti Las hermosas hermosas Que nuestra hermosa nación tiene que ofrecer Alas Las circunstancias que me traen aquí Hoy me han divestado De tanto tiempo y dignidad Vengo antes de ti como un papá En un modo grave de end Para pedirle que te denle a mi gente Asilio Yo, Nanamo, 17º en la línea de fútbol Bienvenido a nuestra ciudad Be at ease, Lady Uyghiri Aunque yo misma he escuchado La historia de tus maldades Te pediría que te recontes Una vez más por el beneficio De los otros aquí presentes Como te deseas, tu gracia Por muchos años Mi nación, Doma Sufrió bajo el yoke de la guerra imperial Y mi gente Lleva a ser libre Así Cuando una guerra de sucesión Se rompió en Garlamal Nosotros decidimos Cuidado Cuidado Y reclamar nuestra libertad Y reclamar nuestra libertad La libertad Que te das Y reclamar la libertad Se RICHARD Tu eres Alas, nuestro enemigo demostró menos preocupado que esperábamos, y nuestra rebelión fue dejada en la forma más brutal. A los que han sobrevivido, ¿cuántos números? Más de doscientos seres que se encargan dentro de las confinaciones de nuestras propias ganancias. Pero esta figura se encarga por solo el número de barcos que escaparan por la cruz. Es mi esperanza, que nos permitas que todos vivas dentro de tus guerras. Debería que eso sea imposible, por lo tanto, me pregunto que aceptes como muchos de mis personas, como tus recursos permiten. Por favor, entendemos, que no nos pregunto a ti, pero propusemos en lugar de una reunión. Nos serviríamos como soldados o trabajadores, hasta que nuestra debta se repara. ¿Cuáles son las opiniones de los syndicatos sobre este tema? Yo, por cierto, creo que es una maravillosa idea. Señora de los que me enfocan como un lote industrial. Y hay partes de la ciudad que aún se han vuelto completamente restauradas. Si están dispuestos a trabajar, no veo razón de no dejarlo. El presidente del Mirage no es conocido por su generosidad. Él ve un profeta en esto. Eso te iba a decir que ese es un cabronazo. Le se pongan a currar, dice el tonto ese. ¿Qué coño dices tú, Lolorito? ¿Eres tú el que lleva una venda en los ojos? Es verdad lo que decía Ana. Todos los que llevan bigotes son malos. El patrimonio de Ulda no es sin limites, mis amigos. Y necesito recordarles que estos refugiados son propios a violencia y actividad criminal. ¿Tienes leer los reportes? ¿Qué? Sin hogares o empleo, es solo un tiempo antes de que los hombres se sienten desesperados. Y tomes lo que ellos imaginan que ha sido desesperado de los desesperados. Pero, sabiendo esto, podrías que nos desesperen sus ranks. ¿Pero que crees que las bladas y las flaneras no son tan difícil de sufrir? Algunos dicen que el presidente de la Comunidad de la Comunidad de Altenard se viaja a Gil por diario. Esto puede explicar cómo se vino a ser el más joven en Ulda. O sea, o sea, puede ser que él no es desesperado. Probablemente el Sáltano puede apoyar a unos cientos de domingos que la señora Úgely representa. Que nuestros recursos han sido pagados, no lo desespero. Pero no estamos en peligro de un colapso financiero. Yo me muevo que una excepción sea. Una excepción, Sua Gracia? Sí. Estoy de repente recordado de un debate similar hace algunos años, sobre un número de Alamigan refugiados, si la memoria sirva. ¿Qué fueron tus palabras ese día? Ah, sí, la ley es la ley. Y así, nuestros visitantes permanece en la pequeña Alamigua. Quizás que nuestros espacios y suficientemente, Sáltana, sería tan bueno que nos enseñe a la ley, a los que otros de nuestras leyes no debería corresponder. Quizás, no. Quizás, no. Quizás, no. Quizás, no. Mi señor. Mi señor. Yo estoy compartido con tu preocupación por nuestro gran país de la pobreza, pero debemos intentar tomar un poco más de vista. Tú también sabes, como yo, que la gente puede ser un recurso que aún es más precioso que él. Precioso o no, aún no han sido tan tan confiables. Y, aparte de los que frequentan tus establecimientos, yo no tengo deseo de ganar con mi futuro. Urdhá, el mayor asunto es, y siempre ha sido, su vida materialista. Nos riesgamos esto en nuestro perro. Uno solo debe mirar al ejemplo de Talegi Adalegi por evidencia del peligro en permitiendo sentimiento de dictar la política. El mayor asunto es, el mayor asunto, el mayor asunto, tanto en reputación y en rentabilidad, desde que empezó a emplear a los refugiados. El mayor asunto, el mayor asunto, no es tu preocupación, señor. Un propósito ha sido establecido. Según su urgencia, me mando que nos despedimos más debate y llamamos a votar. Si aceptamos los refugiados o no. Los que se accedan, te aseguro que quedas. Los que se acercan, te aseguro que quedas. Solo se va el tonto este. ¡Ojo! 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 ¡Hostie! ¡Ojo! ¡Ojo! Que sería mi poder y la gente hermosa, y la señora Uguerri. Como te observaste, pero mi autoridad en estas cosas es limitada, Sin el consenso de este syndicato, no puedo actuar. Entiendo tu gracia, y aprecio todo lo que has hecho por nuestro lado. Al mar de vuelta. El nervio de un hombre. Si ese chico no hubiera perdido la ruta de costa occidental, el pequeño Alamigo ahora estaría viviendo. Oh, que deberías haber viajado así, bajo ciertas circunstancias, solo para ser rechazado en esta manera, es totalmente inconsumible. No, por favor, acepte mis sinceras apólogos. Ahora que el Imperio no más posee una amenaza inmediata, ellos no tienen razón para mantener la pretención de la unidad. Los monitores han crecido especialmente desigualmente en la plaza. Señor Llorito más de todo. Bueno, este no es el tiempo ni el lugar para esa discusión. Terrible. ¿Tengo que elegir? ¡Hala! Lo dejo aquí. Próximamente... Más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.